Juan Aranen Está el compañero de Bolivia, Antonio Abay Está el compañero de Uruguay, uno de los compañeros de Uruguay, Gonzalo Abella Otro compañero de Uruguay, William Jovay Gonzalo Abella es de Unidad Popular, William Jovay, de Proyectivos por la Tierra Está Lidio Varela, de Ladeon, de Sindicato Municipal Y está también la compañera de Paraguay, Mirta Lescano De Monito de Paraguay ¿Me falta algún latinoamericano? No ¿Quién? Pablo de Uruguay Ah, está Pablo Marrero también de Uruguay Bueno, vamos a una pequeña introducción Antes de darle la palabra a los compañeros de las organizaciones Esta es la cuarta movida que hacemos como campamento antiimperialista Es el cuarto campamento, el primero que nos reunió a todas y a todos Fue frente a la embajada norteamericana Allá cuando empezaba la cumbre de Panamá Después hicimos otro campamento frente al monumento Simón Bolívar Allí muy concretamente para solidarizarnos con Venezuela Que en ese momento había sufrido una de las tantas agresiones La que inspiró esta frase de Obama anula el decreto ya Y también obviamente con Ecuador, con Bolivia y con todos los países que están agredidos por el imperialismo norteamericano Ahí llegan los compañeros de Patria Grande Y también después hicimos un campamento ya no en la Argentina sino en Uruguay Viajamos una cantidad de compañeros a participar del foro que organizaban los compañeros colombianos en Montevideo Y ahí, bueno, nos juntamos con varios de los compañeros de Uruguay que están aquí Y esta es la cuarta jornada que nos parecía fundamental hacerla para de alguna manera Generar un ámbito de debate, debate político, de discusión política Ahí vienen los compañeros de Segunda Independencia Y nos parecía importante generar este ámbito La idea era hablar, como se dice comúnmente, a calzón quitado Expresar la opinión de las organizaciones sobre lo que significa este avance imperialista sobre el continente Y también formular propuestas para cómo ir enfrentando este avance en cada uno de nuestros países La idea es si estábamos con la madurez suficiente como para plantearnos algo más Pensábamos que esto es un puntapié inicial Algo más era el camino Ahí vienen los compañeros del Movimiento de Liberación Nacional 26 de Julio Que eran los que nos pactaban también Y el algo más era la idea de generar un frente latinoamericano antiimperialista Yo creo que de lo que salga hoy Estará dado un poco el puntapié inicial para ir pensando eso Eso que urge fundamentalmente por lo que está pasando en el continente Pero bueno, la idea es que hoy debatamos en este plenario Después en comisiones Y después en nuestro plenario final Y allí charlemos un poco el tema de la posibilidad de planes de acción en lo inmediato Si nos da la posibilidad de concretar una coordinación para esos planes de acción Yo creo que lo fundamental es que hemos caminado durante varios meses Coordinando en conjunto Si bien no somos una unidad Somos una coordinación Que no es poca cosa en estos tiempos en que la unidad es fundamental para enfrentar al imperialismo Entonces, bueno Yo creo que dejemos abierto ya la posibilidad De que cada organización exprese su pensamiento Hicimos un sorteo con los compañeros que estaban Ahora se han agregado Patria Grande y el MN26 ¿De Darío Sotillán ha venido alguien? No, todavía no Así que bueno Intercalaremos a los compañeros que han llegado La lista que ya teníamos Y vamos a dar el comienzo a este campamento Que no tiene carpas Pero es un campamento al fin No hay carpas porque acá los compañeros de ATE Plantearon, bueno, muy lógicamente que los afiliados nunca acampan aquí Que no podían romper ese acuerdo con nosotros Así que bueno, nos han cedido las instalaciones Que les agradecemos muchísimo Y empezamos ya Eh, pues Y empezamos ya